¿Sabés qué? 90 veces se enfrentaron. ¿Quién? Argentina-Chile. ¿Y cómo le fue? 58 veces fue para Argentina. Sí. 6 veces para Chile. Sí. El resto, empate. Pero 6 de 2015, la primera vez que levantaron la Copa. Las dos Copa América. 2015 fue contra Argentina en la final. Sí. 2016, Bicentenario, también contra Argentina. Y te doy un dato a tener en cuenta. Etmel Live, ¿te acordás de ese estadio donde vamos a jugar mañana? No sé si te vas a acordar, final 2016. Ojalá que el resultado de mañana sea totalmente diferente. En el 2016, Argentina-Chile. En MetLife, en New Jersey, también donde jugarán mañana, había terminado en empate de esa final, pero 0 a 0. Y en tanda de penales lo ganó Chile. Y le agregamos más dramatismo a eso. Fue el día que Messi dijo renuncio a la selección argentina. Tal cual. Ojalá que mañana la cosa sea totalmente diferente, porque el día de hoy está la selección de festejos, el cumpleaños del 10. Y también los hinchas están de festejos en Estados Unidos. Se reunieron en el Times Square, ahí en Manhattan, para, por supuesto, hacer el famoso banderazo que tanto nos habían acostumbrado en Catar, la primera vez que se lleva a cabo en Estados Unidos. Que el resto del mundo no debe tener idea que es un banderazo. Y menos en Estados Unidos. Y menos en Estados Unidos. Un banderazo previo a lo que va a ser el partido de mañana. Y me imagino, porque ya estamos en comunicación telefónica con él, que Emiliano sacó de su bolsillo, paca, y le compró el regalo para Lionel Messi, que está de cumpleaños. Ojalá que sí, pero si te parece, nos vamos hasta Manhattan, porque ahí está Emiliano Andreoli, en el pleno banderazo. Emiliano, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes. Buenas tardes, Franco. Ustedes me dirán cómo me reciben. Perfecto. Esto es Gilombo, bien argentino. Esa es la mejor forma, me parece, de definir lo que se está viviendo acá. Ha llegado la Copa América a Nueva York, ha llegado la selección argentina, ha llegado la hinchada, retejando el cumpleaños de Messi y preparando la previa con el que se da partido mañana. Bueno, ahora sí se ve un ambiente futbolero bien argentino, distinto a lo que pasaba en el primer partido allá en Dallas, si no me equivoco. En Atlanta. En Atlanta, perdón. Ahora sí se ve público, se ve la bandera. Esto es el fútbol argentino y esto es la hinchada argentina, Emi. Esta es la hinchada argentina, sí, que ha llegado. La verdad es que esto tenía previsto arrancar un rato después, pero se adelantaron, no aguantaron más. Llegaron los bombos, llegaron los regulantes, el don, y se puso la fiesta acá en marcha en pleno Times Square, en pleno Nueva York, en pleno Manhattan. Nosotros todavía cubriendo este tremendo mundo, la verdad es que es algo extraordinario. Lo que se ve acá, lo que se vive, estamos en el centro de la ciudad. Se quiere con más concurrencia y doy fe de eso, porque fuiste a caminar en las calles. Y lo bueno es que, a partir de lo que se veía en Atlanta, acá sí, un día antes, se está viviendo la prueba con mucha, mucha crisis de Argentina, así que estamos como en casa. Y eso es parte positiva. Emi. Emiliano, a ver, hemos visto imágenes, sabemos mucho que en esa zona, en el Times Square, todos los días hay mucha gente sacándose fotos, ya sea también en más festividades como Año Nuevo, Navidad. Ahora, lo que se está viviendo yo creo que es único, no me imagino a los neoyorquinos enojados por la situación de toda la Argentina, pero es la fiesta. Cuando ibas a esa zona, ¿te has cruzado con argentinos? Porque ahí están todos reunidos, pero en el camino. ¿Viste más gente? Sí, argentinos, o sea, ahí como me escuchamos, está gritando esa zona. Y vi muchas cosas que no es argentina, porque tiene la camiseta de la vicente. Vi un japonés, por ejemplo, con la camiseta de Argentina, le quise hablar de la camiseta de Argentina. Así que, bueno, y me respondió, si lo sé, es que la camiseta de Argentina. Después hay que ver quién es y quién no argentino, porque yo conozco acá, tengo la mochila también por eso. ¿Quién es y quién no argentino? Como para, bueno, definir, a ver, ¿saben las canciones? ¿Este grita lo que tiene que editar? ¿O viene simplemente a saltar? Veo mucho también estadounidense que está saltando acá como estaban los argentinos, pero no saben la letra. Así que, bueno, hoy la verdad es que se ha contagiado, me parece, Nueva York, de esta pasión al viceneste. Ahora, recién le dije a Emi, quiero felicidad. Es peor todavía, están gritando más que antes los argentinos. Te consulto, Emi, porque vos dijiste que no aguantaron y se adelantaron. ¿Para qué hora estaba estipulado este banderazo? Y hasta qué hora, más o menos, pensá, bueno, no debe tener un fin. Los muchachos decirán, bueno, vamos a dormir que mañana hay partido. Pero, ¿a qué hora iba a empezar? Estaba hecha la convocatoria. Para las seis de la tarde, las siete de ustedes, terminaba Ril y arrancaba el banderazo, pero no, se adelantaron. Esto arrancó una hora y media antes, más o menos. Pero de igual manera, me parece que esto se va a extender porque el argentino estaba convocado para las seis de acá, así que debe estar llegando un montón. Ya es una marea al viceleste, grande esta. Así que, bueno, se vive el banderazo que se va a extender, salvo caso que la policía ponga paños fríos. Acá recién vinieron, pasaron por al lado mío, dos oficiales que fueron y ya ahogaron, por ejemplo, los bombos. Se están yendo los bombos, no les gusta mucho, me parece, el tema del ruido desde ese sentido. Sí griten, algo que quieran, pero como los bombos, me parece que es un... Yo creo que, y vuelvo a reiterar que algo que dije la semana pasada, es que ellos le dicen soccer y no fútbol. O sea, no sienten esa pasión que siente el hincha sudamericano en sí al respecto al fútbol. Ya seas mexicano, ya seas brasilero, colombiano, todos sentimos de la pasión, pero bueno, los yanquis no. Y así que, yo creo, Emi, no sé lo que pensarías vos, pero a ver, va a ir creciendo, creo, esta marea albiceleste teniendo en cuenta en Atlánta, se vivió, hemos visto, a través también de la comunicación con vos, el asado, los hinchas reunidos, ahora en Manhattan, pero lo que va a suceder en unos días en Miami seguramente va a ser superior teniendo en cuenta que es una ciudad netamente donde se habla español antes que el inglés. Totalmente, estuve averiguando, May, para conseguir entradas, hay argentinos, visioneros que viven en Miami y me preguntaban si conseguían, tienen el recuerdo, yo voy a trabajar y voy a recorrer, tienen el recuerdo de que en Qatar conseguíamos algún que otro ticket y entonces me pedían alguna recomendación cómo conseguir y estuve averiguando y la verdad que no, no hay más, no hay más entradas para el partido argentino, voy a dar vuelta a la cámara así con las banderas y demás, este color que se está viviendo aquí, perdón por el dedo, ahí va, esta bandera acá con el Diego, tremenda bandera que ha llegado también a Time Squad. Emi, podemos pedirte... ¿De dónde viene? Ahí va. ¿Montreal? ¿Montreal? ¿Canada-Montreal? ¿Canada-Montreal? Ah, bueno, acá con la bandera entonces con su lado de boca al sur de Montreal. Ah, claro, ahí está. Pero preguntale si... Había leído toda la bandera, bueno, también. Preguntale si él es parte de esa bandera o solamente está ahí para la foto porque Canadá-Montreal, el Diego-Boca, muy argento ya. No, pero es el consulado, hincha de boca en Montreal. Sí, consulado de Juni en Montreal. ¿Y siempre siguen a la selección o ahora porque está cerca? No, ahora porque está cerca, porque está acá en Estados Unidos. Pero de a poco lo van a empezar a seguir más. ¿Cuántos hinchas de boca tiene el consulado? Él es el presidente del consulado. Le va a preguntar al presidente entonces que él ha autorizado hablar. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Súper bien. Orgulloso. De boca y de Argentina. De boca y de Argentina. Lindo compa. Sí. Feliz cumpleaños, Messi. Adoramos, papá. Feliz cumpleaños a Román. Feliz cumpleaños a Román también. Ya lo pusimos en la página. Y bueno, ahí estamos acá por la selección. Por eso dije, primeros meses, pero son nuestros ídolos. ¿Entrabas para mañana? Sí, mañana, sí, mañana entramos. Todo el consulado nunca llegamos a mostrar. Vivieron unos cuantos, vivieron como cincuenta. Están viniendo, muchos vienen en el avión, otros en auto, nosotros vinimos en auto. ¿Cuántas horas? Le pusimos ocho horas y algo, venimos tranquilos para respetar la velocidad. Acá se maneja, ¿sí? Acá no podés pisarle. No, acá. Yo también respeto, hay que venir a divertir, ¿no? Matar a alguien y matarse uno. Bueno, ¿hoy cómo sigue? Sí, ahora arrancamos acá alentando a la selección. Un asadito más tarde, con un cuadrecito, pero tranquilo, no emborracharse, solamente estar alegre y hacemos la guana. Gracias. No, gracias a vos. Emi. Bueno, ahí un parte, Emi. Claro, Emi, te iba a decir que le pidas un lugar, ya que, bueno, seguramente te vas a sentir bien en familia, Boca, Argentina, vienen de otras partes de América y vos también venís del sur. Seguramente te sentirás como en casa. Luis, yo quiero que preguntes a la gente, a quien sea que agarres ahí, resultados para mañana, Emiliano, ya que en los últimos enfrentamientos hay, podemos decir, triunfos de la selección argentina, sí, pero mucho empate también. Yo los escuchaba hace un rato con esto de la previa, miren lo que es esa bandera que ha llegado. Con eso de la previa, ese recuerdo del 2016, 2015, este estadio, porque Messi, sacaba la selección que no ha perdido esa final, pero acá también Messi le hizo creo que tres goles a Brasil, ¿se acuerdan? Sí, el 3-3, el 4-3. El golazo ese que mete, mete abajo la bandera si usted mete. Acercate, 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 sí. Acercate abajo si te animás. A ver, qué lindo, qué lindo estar ahí, estar viviendo lo que es la previa de lo que va a ser el partido de mañana con toda la gente. Ahí está, ahí está abajo, Emi. Bueno, hay que resaltar, a ver, lo vemos un poco cortado por la cantidad de gente que hay en la zona. Hay mucha gente, eso también hace que la señal por ahí se complique un poco, pero qué hermoso momento se está viviendo en estas horas en Times Square, en Nueva York, en Estados Unidos, en la previa de lo que va a suceder mañana en Nueva Jersey, donde Argentina y Chile se verán nuevamente en las caras. La última vez por Copa América y fase de grupos también fue en Brasil 2021, partido que terminó 1-1 con gol de Messi en el primer tiempo. Perfecto. Gol de tiro libre. Y me acuerdo, esa no fue el día de la expulsión de Messi y Gary Medel. Si no me falla la memoria, esa fue... ¿Cómo? Porque eso fue en Brasil en el partido por el tercer puesto. Ah, ok. Partido por el tercer puesto había sido, pero sí, algo que se va a vivir también mañana, el nuevo cruce, nuevamente verse en las caras seleccionado chileno, seleccionado argentino, que cuántas veces se han enfrentado, lo decíamos, 90 en total, muchas veces por Copa América y esa pelea constante, ¿no? Hablaba hoy Escalón y decía eso, de lo que tienen que tener los futbolistas a la hora de enfrentarse a Chile. Va a ser un partido muy difícil, pero no hay que buscar sanciones. Mirá, yo tuve la posibilidad de ver un poco lo que fue el partido entre Chile y Perú y realmente el nivel que tiene hoy la escaloneta a comparación, sin desmerecer, ¿no es cierto? Después del fútbol y puede pasar absolutamente cualquier cosa, pero sin desmerecer a la selección chilena y peruana tampoco, Argentina, para mí, está por lo menos dos goles arriba. Hay que jugar. Pues hay que jugarlo, tal cual. Pero en jugabilidad, en cómo está funcionando el seleccionado argentino, no sé vos, Emi, ¿qué te parece? ¿Qué esperás que se pueda ver mañana? Me alejé un poquito, no sé si me reciben bien, ustedes me dirán. Sí, perfecto, Emi, ahora está mucho mejor. Hay mucho ruido, hay mucho viento también acá, siento de pelo. Y la verdad que sí, se va a vivir un partido caliente, ellos nos van a querer patear, Franco, siempre hacen lo mismo. Es una selección anciana, cuando ve Blanco y Celeste enfrente, sueltan las patadas, van por ese lado, ojalá nos cuiden, digo, nos cuiden los árbitros, cobren lo que tiene que ser, y Argentina tampoco es un equipo que se va a dejar batear mucho, si hay que responder, se va a responder también, eso no hay ningún tipo de duda. Emi, ¿pudiste ingresar ya al campo de juego, capaz todavía no, para ver cómo está el terreno, en qué condiciones lo va a recibir a la selección argentina? No, no fuimos todavía al MetLife, mañana será el día de encontrarnos con el estadio, no nos dieron los tiempos, la verdad es que salimos a las cuatro y media de la mañana de nuestra casa donde estábamos en Nashville, que fuimos a visitar a unos familiares durante el fin de semana, viajamos durante toda la mañana, se retrasó un poquito el vuelo, llegamos a los puertos de FK, a los puertos de Nueva York y ahí está nuestro alojamiento que queda acá nomás, pero que es una distancia, es un viaje acá en colectivo de 20, 30 minutos, se nos hizo tarde como para ir al estadio, así que mañana nos vamos a contar con el MetLife, que me dijeron no está muy bien con el Césped, es lo mismo de siempre, sé que Caloni, sí. Vamos a mostrarle a la gente, creo que no vas a poder ver a mí, pero así está el campo de juego en estos momentos, mirá cómo pica la pelota, Franco. Sí, bueno. Hoy a la tarde, Scaloni habló también en conferencia de prensa al respecto, no quiso decir muchas palabras porque sabemos que pueden recibir sanciones por parte de los organizadores, algo que ya se ha visto en muchas ocasiones, pero la pelota no pica. No pica prácticamente. No pica nada. Un estadio que, a ver, cuántas Copa América se han jugado y cuántos partidos también, pero las condiciones son muy malas, las condiciones de los campos de juego, de todos los estadios donde se está llevando a cabo la Copa América. Hay algo que resaltar, los primeros tres partidos, a ver, Argentina, sacando a Argentina, pero el partido de Perú y Chile, hay un jugador peruano, Luisa, Advíncula, que quedó afuera. Claro. Quedó afuera, tuvo una lesión muy grave también en los últimos días. Capitán de México también sufrió una lesión muy grave por parte también de cómo está esta situación del campo de juego, ni más ni menos. Sí, llamaba la atención a la selección de Perú y también a Boca Junior que esta grave lesión que sufrió Luis Advíncula. Bueno, ojalá que tenga una pronta recuperación, pero bueno, ahí estamos viendo una imagen, Emi, que no sé si vos la pudiste observar, que hay un profe que tira la pelota y literal la pelota pica una vez bien, bien, entre comillas, y las otras prácticamente no pica la pelota. Segunda. ¿Sabés qué pasa? Que no son estadios de fútbol. Acá se juega poco al fútbol, al soccer, propiamente he dicho, ¿no? No se juega tanto y este es un llamado a la atención para la Colmebol. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen los referentes del fútbol en esta parte del mundo de hablar de la comparación que queremos hacer con la Eurocopa. Con eso se juega este año, se ha cambiado en ese 2016, se ha cambiado el año de disputa de las Copas Américas justamente para igualar de una vez por todas el calendario y poder jugarlo al finalísimo un año después entre los campeones. Pero así como están las cosas, la verdad es que es muy difícil compararlo futurísticamente. Hablando de fútbol, propiamente dicho, es muy difícil porque allá juegan en serio, tienen todas las condiciones para hacerlo y acá seguimos con la pelota así, pero quién se iba a imaginar que en Estados Unidos el campo de juego puede estar mal. La verdad es que te sorprende, te sorprenden estas cosas, pero bueno, para mí tiene que ver con que se usa para fútbol americano, se usa para otras cosas, estos estadios para recitales, para grandes espectáculos. Estados Unidos está acostumbrado a grandes espectáculos todo el tiempo, pero evidentemente no así para con el fútbol. Es que es cierto lo que dice, disculpa, Franco, porque algo que se hablaba y hablábamos nosotros acá en piso, todavía con Emiliano presente acá en los estudios centrales de Canal 12, que de todos los estadios donde se iba a jugar la Copa América, ya sea en Miami, ya sea en New Jersey, ya sea donde sea, la mayoría eran de fútbol americano. Que el piso, el césped es totalmente diferente, inclusive, resaltar eso que decía Emiliano, soccer. Ahora, ¿por qué podemos hacer una Copa América integración con la Coca en el sur del continente de donde sí estamos acostumbrados a este tipo de eventos? Sí, igual, habría que ver el tema de cómo se encuentran los estados de campo acá en el sur, porque a ver, perfecto, acá vivimos el fútbol de otra manera, pero siempre nos quejamos de que Argentina, por ejemplo, cuando se juega una final entre el campeón de la Liga Argentina y la Copa Argentina, ponen un estadio donde el campo es lamentable. No asegura nada, pero bueno, esto quería decir que es algo que no pasa solamente acá en Argentina. Claro, pero es mejor quizás jugarlo ya sea en Argentina, ya sea en Colombia, X, en cualquier país de Sudamérica, México, tal vez, y no Estados Unidos, pero a ver, se jugó ahí también y lo decía Emiliano, el show que tiene Estados Unidos es totalmente diferente a lo que vas a encontrar acá. Nosotros el fin de semana estuvimos en un estadio, en el Nissan Stadium de Nashville, donde se llevó a cabo una competencia de Monster Truck, los camiones, que antes con esos, y es todo espectacular, estaba perfecto, la tierra para que salten los camiones estaba bien, el domingo fuimos a un partido de béisbol, no había un pasto encima del otro, o sea, estaba todo parejo, increíble, así que bueno, da cuenta me parece de la importancia que le dan a esta Copa. Yo pensaba y hablaba con personas que viven acá y decía, mueve la aguja de Estados Unidos una Copa América, toda esta gente que está acá, estos argentinos, que así como hay argentinos, me imagino haber brasileños, de haber canadienses, chilenos, vi también por acá dando vetas viendo nuestro show, me preguntaba, ¿mueve la aguja de un país como Estados Unidos? ¿Cómo fue, por ejemplo, la cantidad de gente que fue a Qatar al Mundial? Para mí no, para mí es un escenario donde no cambia nada una Copa América, en Nashville donde estuve, la gente quizá ni sabía de estar jugando en la Copa América. Pero bueno, vinimos a contagiarle me parece y ojalá lo logremos. Ojalá que se cambie porque recordamos dentro de dos años hay Mundial en Estados Unidos, la situación es la ventana que va a tener Estados Unidos ahora para demostrar al mundo lo que puede dar para la Copa del Mundo. Pero chicos, si les parece vamos a repasar la formación, probar la formación. Hay dudas todavía. Así es, de Lionel Scaloni para mañana. Hay tres sectores con dudas y lo tenemos acá. ¿Ah, no dio el equipo? No, no hay confirmado, pero hay dudas. Se habla, por ejemplo, de la vuelta de Nicolás Botamendi a la saga central que podría ser una. La duda que también viene hace rato si juega Nicolás Tagliafico o Acuña. Hay más dudas. Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Otra de las dudas y acá te meto tres jugadores. Di María, Nico González o en el caso de Enzo Fernández. Iría en ese lugar, en esa zona Enzo Fernández. Si va Enzo Fernández, cambia totalmente la delantera para el día de mañana. Pero pará, si es Nico González, Di María o Enzo Fernández, hasta habría un cambio táctico de un 4-3-3 a un 4-4-2, me imagino, con el Toro o Julián Álvarez y Messi arriba. Así es. Eso podría ser el cambio y algo que se habla siempre. Lionel Scaloni, partido tras partido, y lo había dicho en conferencia de prensa antes de Canadá, que probablemente no repita porque todo depende del rival con quien se va a estar enfrentando. Justo con esa palabra yo me jugaría por Nico González. Podría ser. Lo que sí, buscar que los jugadores cometan errores el día de mañana es lo que él le está pidiendo a los chicos, en general, al plantel entero. Algo también que se vivió contra Canadá y esta información de que todos los que son supletes estaban todos en el banco. Claro. Los 15 completos estaban sentados ahí, algo que antes por ahí no se veía en copas anteriores. Bueno, por primera vez se vio a todos los suplentes sentados en el banco. Claro, no dejo a nadie afuera, decís, estaban todos ahí a disposición. Así es, a disposición. Bueno, Emiliano, nosotros te dejamos por hoy, por ahora, por estos momentos, que sigas disfrutando de banderazo. Cuidá la garganta, por favor. que mañana se viene un día importante. No, me cuido, me cuido, no hago... No, también, también, eso dejé de regalo a los caminares, así que nos estamos cuidando bastante. Acá disfrutando, te decía, ¿no? Siguen llegando argentinos, es ahora el momento donde me parece que están llegando más y esto, yo mientras me voy despidiendo voy a dar vuelta a la cámara nuevamente y me voy a dar una vuelta, una recorrida, una última, por este tremendo banderazo que han hecho los cintas argentinos. Ustedes sigan, yo les muestro, mientras van terminando la comunicación, les muestro cómo está. Y con estas imágenes nosotros nos vamos a una pequeña pausa desde los pisos centrales de Canal 12, Emiliano, la comunicación como será hasta mañana en la previa del partido Argentina-Chile por la segunda fecha de fase de grupos de la Copa América.